Buenas tardes, Natalia. Inicialmente la niña en horas de la madrugada salió de la casa. Cuando los papás se percataron, la niña no estaba. La niña salió y se encontró con otra niña, una menor de 13 años también. Inicialmente pensamos que la niña se había ido con algún jovencito o algo así, no le dimos la importancia y pensamos que iba a volver. En vista de que no aparecía, nos llegó la preocupación y empezamos a publicar en las redes sociales. Cuando empecé a publicar en las redes sociales, por el messenger, por el interno, se comunica a una joven y me informa de que había un grupo o unas personas que se encargaban de contactar a las niñas por las redes sociales, de ofrecerles dólares y llevarlas al exterior. Y también me comenta que ella sabía que dos niñas se las iban a llevar, que habían dos niñas y que se encontraban en la parte de la tambora del espinal y que de ahí las habían sacado y se las habían llevado, pero que a una la habían botado. Posteriormente, cuando sucede esto, le escriben al interno de mi sobrino, que es el hermano de Geraldine, le escribe a otra niña y le dice, le informa que ella era la que estaba con Geraldine en el momento. Cuando nos enteramos de eso, entonces la niña empieza a contarnos cómo habían sucedido las cosas cuando ella informa de que se las iban a llevar a las dos, que las amenazaron, las amedrantaron con cuchillos y las subieron en una camioneta blanca 4x4. La niña se puso a forcejear ahí con la menor, se puso a forcejear con los tipos y los tipos al ver que les forcejeaba, la cogieron, la sacaron de la camioneta y la tiraron, que fue cuando la tiraron en la tambora. La niña dice que a Geraldine se la llevaron y que a ella la tiraron ahí a una parte así como monte. Posteriormente, cuando empezamos a republicar y a republicar todo eso lo que nos está pasando en el momento, Geraldine se comunica conmigo por el messenger también, por el internet, y dice, tío, estoy bien. Yo le digo, bueno, dígame dónde está y si está bien, dígame que sí es usted quien está escribiendo. Entonces, eso es lo que quiten las publicaciones de las redes sociales. Yo no estoy secuestrada, yo me fui por mi propia voluntad, cosa que yo no creo, porque usa unos términos de lenguaje que no son de la región, como vale, unas palabras que no son de ella. Bueno, hemos estado todo el tiempo publicando y publicando. Ahorita la niña salió el jueves y el día de ayer fue que la montaron en la camioneta y la forzaron y se la llevaron. La niña, posteriormente, el día de hoy, llama al papá de un número de teléfono y le dice que está bien, pero que quite las redes sociales, los avisos. Le hago el seguimiento, estamos haciendo el seguimiento a ese número. La niña dice que no, que ya está bien, que quite los números, que se encuentra en la ciudad de Ibagué. La niña no se encuentra en este momento en la ciudad de Ibagué. La niña, el seguimiento que se le estamos haciendo está en Bosa, barrio Bosa Recreo de Bogotá. Lo más probable es que ella la lleven con dirección al aeropuerto a sacarla del país. ¿See? ¿See?